Continuamos con País al Día. Yo quiero hablar algo ahora con ustedes que lo hemos tratado en otras oportunidades, pero que como este programa tiene como principal objetivo ayudarles a ustedes a tener su vivienda, educarles en todo el sentido de la palabra en lo que tiene que ver con ese aspecto tan importante de la compra de su vivienda, tengo que orientarlos en base a las preguntas que ustedes me hacen. Hay muchos de ustedes que quieren comprar una vivienda y que están errados en el procedimiento, en lo que se necesita para comprarla y creen que con pagar el inicial o que con pagar la separación ya le van a entregar la vivienda y me preguntan si yo te pago el inicial me puedo mudar. Sí, tú te puedes mudar, pero si pagas el total de la propiedad, tú pagas el inicial y tomas un préstamo. El banco paga el resto del valor y tú pagas el inicial y así te mudas. Hay algunos de ustedes que creen que desde que pagan la separación se pueden mudar. No, queridos amigos y amigas. Para usted mudarse en la propiedad que usted está comprando, tiene que pagar el valor total de la misma. Y el valor total de la misma al vendedor, usted se la va a pagar. Solamente hay dos formas de pagar el valor total de la casa o del apartamento que usted está comprando o con el dinero que usted tiene guardado, que usted tiene ahorrado o con el dinero que usted tiene ahorrado más el préstamo que le hace un banco. Se está dando cuenta. O sea, si por ejemplo usted está comprando un apartamento que cueste tres millones de pesos, por decir un número redondo, que esa propiedad, que ese apartamento tenga un inicial del 20 por ciento. Si el 20 por ciento de tres millones son seiscientos mil pesos de su bolsillo. Usted tiene que pagar esos seiscientos mil pesos, pero con eso solo no le van a entregar el apartamento, porque si valen tres millones y usted solo ha pagado seiscientos mil, faltan dos millones cuatrocientos mil pesos para usted terminar de pagar la propiedad y el dueño de la misma no se la va a dar a usted a vivir quedándole usted a deber dos millones cuatrocientos mil pesos que algunos piensan que se lo van a seguir pagando al constructor y que compañía constructora resiste eso mi gente. Usen sus cabecitas, porque ninguna compañía constructora va a tener una propiedad que cuesta tres millones de pesos y se la va a entregar a usted nada más como el inicial. No para ese dueño de ese apartamento, esa constructora, entregarle esa propiedad para usted vivirla. Usted tiene que pagarle el valor total de la misma, los tres millones de pesos en base al ejemplo que estamos siguiendo. Entonces de su bolsillo ya usted paga los seiscientos mil pesos y toma un préstamo bancario por los dos millones cuatrocientos mil pesos. Usted le va a pagar al banco en diez años, en quince años, en veinte años. Usted va a negociar eso con el banco y al banco es a quien usted le va a pagar en el plazo que dure la vida del préstamo, los diez, los quince o los veinte años, pero el banco le paga de inmediato al vendedor. Es decir, a quien le está vendiendo la casa a usted, usted se le está comprando de contado cash con el dinero que usted tiene ahorrado, el que usted pagó de inicial y con el dinero que le presta el banco. Ahora, yo quiero aprovechar esta parte del programa para presentarles un magnífico apartamento que estoy vendiendo en el Distrito Nacional, en una zona que a todos les gusta la idea de vivir, con un precio fenomenal y está nuevo. Vemos ese apartamento y venimos con el final de País al Día. Vendo apartamento amueblado full en el mismo corazón de Piantini, Distrito Nacional, en el piso once de la torre nueve más ocho, con un moderno lobby totalmente amueblado y ambientado, dos ascensores de lujo con capacidad para diez personas, sistema contra incendios, iluminación profesional de fachada y áreas comunes, circuito de cámaras de seguridad, planta full, gas común, área social en el techo con terraza amueblada, salón multiusos, gimnasio, piscina, jacuzzi, área de barbecue, lounge para tomar el sol. Tiene 71 metros, una habitación con walk-in closet y baño privado, sala, comedor, cocina abierta con desayunador, medio baño de visitas, estar familiar, área de lavado, dos parqueos. Llama ahora al 809-974-2565. ¡Gracias!